Consultora Cifra, Mariana Pómez, que está por acá. ¿Cómo estás, Mariana? Buen día. Buen día, bienvenida una vez más. Bueno, mañana entramos en VEDA, hoy tenemos los últimos datos aquí y de noche en Telemundo, que vamos a estar muy atentos. Sí. Y tiene que ver con este porcentaje que aún no decidió su voto. Exactamente. Nosotros estuvimos viendo en estos días una intención de voto para la calle POU de 47 y una para Martínez de 42. Hay un 11 que no está ahí, que hoy no prefiere o no estaría eligiendo ninguno de esos dos candidatos. ¿Sí? Y vamos a analizar un poco ese 11, porque nosotros sabemos que ese 11, muchos, alguien van a tener que votar. Eso demuestra que la coalición no es lineal. No todos los que votaron a... No, esta vez ha sido de las más lineales. Ha habido bastante obediencia, pero de todos modos no es 100%. Exacto. Eso es cierto. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que históricamente el margen de votos en blanco o anulado en los ballotage ha ido entre el 3 y el 5%. Nosotros hoy vemos un 11, ahí que sabemos que más de la mitad probablemente terminen optando por algo. Sí, va a bajar, que son los indecisos. Entonces, claro, vamos a ver cómo son, dónde están, para tratar de analizar cómo se pueden llegar a comportar el domingo, que esa es la meta final de todo esto, ¿no? Entonces, lo primero a tener en cuenta es que hay diferencias, por ejemplo, en Montevideo Interior. En el interior hay un 12% de personas que aún no han optado o que no optarían por ninguno de los otros candidatos. Mientras que en Montevideo es el 9. Hay un poco más de indecisión o distancia en el interior. Esto es habitual. Siempre pasa. Es normal. En el interior, las encuestas también muestran que la fórmula, la calle Pobo-Argimón, tiene más diferencia. En Montevideo gana Martínez, en realidad. Claro. Y en la otra, la diferencia es más amplia. Bien. En cuanto al sexo, por ejemplo, históricamente, los hombres siempre han sido más decididos en esto del voto, no estoy haciendo ninguna proyección o ninguna otra cosa, que las mujeres. Y, sin embargo, hoy nos encontramos casi al mismo nivel de indecisión o distancia de los candidatos. El 11% de los hombres no votaría hoy a ninguno de estos dos o no sabe a quién votaría, mientras que entre las mujeres es el 10. Bien. No es una variable demasiado importante. No, pero tradicionalmente los hombres estaban más decididos. Es como... Un cambio. Ahí está. Por edad. Bueno, lo esperable. Los mayores son los que están más decididos y más han optado por alguno de los dos candidatos. Solo el 8% aún no ha tomado ninguna decisión. Entre los más jóvenes es donde hay más indecisión o distancia de estos candidatos. Y el 12% y el 11% no ha optado aún por ninguno de ellos o no optaría finalmente por ninguno de ellos. Es algo similar a lo que pasa siempre. Sí, esto es así. Los jóvenes son los que están... Porque están más lejos de la política, porque han votado menos veces, tienen menos historia política. Entonces, bueno, suele pasar. Muchos conocen solo los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo. Es más. De los de menos de 30, seguro. No tienen recuerdo de otro gobierno. Claro. Eso, seguro. Y luego, por nivel socioeconómico, es donde se da la mayor diferencia. Ahí la gente de menos recursos está bastante más lejos de los candidatos y más indecisa que la de más recursos. El 16% de las personas de bajos ingresos no tiene decidido a quién va a votar o no votaría a ninguno de los dos. Y ese es el que realmente no le importa. No le importa hoy, no le importaba la semana pasada. O no le importa el candidato y sí la necesidad que tiene. Hay bastante distancia, porque además su vida cotidiana es bastante más compleja y otras cosas son las que valoran. ¿Qué me viene a hablar de esto? ¿Es un voto más pragmático? Quizás ese elector pretende que votar al candidato que le asegure algún tipo de mejora. Exacto. Sí, están mirando y es lógico. Bueno, eso es mucho también a lo que apuntan ahora, la última etapa de esta campaña. Los discursos de ambos y sobre todo de Daniel Martínez apuntan a ese público. Bueno, pero también parece ser si tomamos los distintos valores, el interior, esta franja, el nivel socioeconómico, etcétera, el lugar donde hubo el traje ciego que para muchos es el más curioso de votos en esta campaña, que es del Frente Amplio a Cabildo Abierto y qué hace esa gente en el balotaje. Sí, sí, que históricamente venía de partidos como el Partido Colorado, de sectores más vinculados a este grupo de gente. Sí, es así. ¿Y qué pasó en algún momento? A votar al MPP. Pasó a votar al MPP y ahora muchos de estos se fueron a votar a Manini. Lo interesante es que, como hablábamos ayer, es un grupo que valora mucho al candidato y la promesa del candidato y no tanto ni el partido en el que está el candidato. Menos ideología. Pero ninguno de los dos es el candidato más cercano a ese público. Ninguno. Si bien la calle tiene en lo que hace a su cercanía con el interior, de repente... Por el interior, sí, pero no por nivel socioeconómico. Martínez tampoco, tiene un poco más de... Bueno, sí en el Frente Amplio hay sectores más activos en llegar a esta gente de lo que hay en el Partido Nacional. Pero bueno, Cabildo Abierto ha hecho mucho trabajo durante este mes y ha hecho mucha militancia. De hecho, ayer el líder estaba cerrando con un acto en otro lado. Era el único líder que estaba cerrando con un acto en otro lado. Eso es significativo también, ¿no? Más allá de que... Para bien y para mal desde el punto de vista de la calle Pou. Desde todo punto de vista. También para Manini. Desde eso estoy acá. Sí, sí, sí. Estoy contigo también. Está mi senadora que además es mi mujer en el acto. Sí, no era cualquiera. Pero yo estoy haciendo mi acto acá y acá estoy solo. Y estoy marcando mi liderazgo en mi sector. Sí. Lo que pasa es que él está componiendo recién su sector político. Necesita armar la estructura, lo que siempre se habla de la estructura de los partidos. Sí. Él no la tiene. Sí. Igual también lo que necesitaría es trascender del mismo, ¿no? Para que el partido pueda tener vida propia, no estar tan asociado a él. Bueno, hoy citan el día... Bueno, hoy en la foto está la senadora. Sí, pero el día de la foto está en referencia a un acto de él donde os informa que va a generar una suerte de escuelas o de cursos para sus parlamentarios para evitar mamarrachos. Dijo. O sea, apelando a la inexperiencia. No tiene la experiencia. Sí, sí, sí. Sí, además ya ha tenido algunos indicios de que son nuevos en la política todos los que van a estar en el Parlamento representando a Cabildo Abierto y que no es un mundo fácil cuando convivís con gente que ya lleva mucha trayectoria en esto, ¿no? Y que si gana la coalición va a tener una tarea... O sea, no está solo, integra una coalición en el caso de ganar. Exactamente. Yo igual interpreto este cierre de por un lado algunos y Manini por el otro como una situación de ganar-ganar tanto para la calle Pou como para la coalición como para el propio Manini. Porque Manini fue a fijar... Hoy sí. En materia de votos, sí. Manini fue a fijar sus votos en el lugar donde fue que sacó más cantidad de votos en términos relativos, ¿no? Y, por otro lado, permitió que el cierre de la calle Pou tampoco tuviera la presencia de Manini para que algunos volvieran con el tema de ah, se saludó, se dijo esto, ¿cómo lo miraron los otros? Acá es un poco una presión ahí. Ya lo hiciste eso. Bueno, visto desde ese punto de vista tal vez también sea un tirón de orejas de Manini a los otros. O sea, había tanto problema, bueno, no voy. Sí. Bueno, la diferencia con Irene, su mujer, es que Luis la calle Pou dijo ella es de la casa, ¿no? Porque ella es del Partido Nacional. El Vila. El Vila Artigas. Claro. Entonces, hay la diferencia también. Mariana, en el caso de las declaraciones de Martínez, las últimas, ¿no? Lo de los empleos, que fue un dato nuevo en la campaña, las aplicaciones quizás más maniqueístas del acto de anoche, esto va a ser, se transforma en Argentina si ganan ellos, en fin. Esa apelación tan fuerte en el último tramo de campaña, ¿incidió en algo? ¿Puede incidir en algo en esos indecisos? ¿Ese mensaje? Yo creo que no, yo creo que refuerza a los convencidos, ¿no? Porque realmente, este, genuinamente en el Frente Amplio hay mucha gente que piensa eso, que si gana la calle Pou va a haber muchas pérdidas y mucha gente enojada, ¿no? Entonces, refuerza esas ideas. No creo que sean el tipo de argumentos que le lleguen a los indecisos, porque vamos a seguir viendo los indecisos, ideológicamente y políticamente, cómo son. Claro. Si miramos en la placa siguiente, vemos que el grueso están en el centro, el eterno sector de búsqueda o de pesca de votos. Encontrar cuál es el centro. Claro. Entre los individuos del centro, el 23% aún no ha optado por ninguno de los dos candidatos. ¿Y por qué te decía lo que tú mencionabas, Jaime? Porque a este grupo no creo que le pese mucho ese argumento, ¿sí? Entonces, me parece que más bien reforzó lo que ya tenía. Otra cosa interesante es que las personas que se consideran de derecha están un poco más convencidas o alineadas que los que se consideran de izquierda. Y acá se ve parte de los problemas del Frente Amplio y de la pérdida de votos del Frente Amplio. Entre la gente que se considera de izquierda el 4% aún no ha optado y de centro izquierda el 10%. Estos son votos que en otra época hubieran ido naturalmente al Frente Amplio y hoy hay dudas. Sin embargo, la derecha... Con un candidato como la calle Pou, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la derecha está alineada y está bastante más decidida. Y luego lo que tiene que ver con la... Porque no es tan derecha en realidad esa coalición. No, al contrario, los tiene más convencidos. Yo creo que sí. No, digo, a los votantes sí. Digo, para convencer al votante de centro izquierda. Bueno, ese puede ser el problema de la coalición, ¿no? Que lo más parecido al centro que tiene es Pablo Mieres y algo de Talvi, pero Talvi tiene como una imagen difusa en eso, ¿no? Pero sí es cierto que, sobre todo como hablábamos, la presencia de Manini o algunos dichos refuerzan un poco esa idea de que está a la derecha. Pero no es tan malo en Uruguay cuando hemos visto, y esto lo podemos hablar otro día, un movimiento hacia la derecha de la población. La derecha ha crecido en los últimos años y la izquierda ha decrecido. Y hay cortes distintos porque, por ejemplo, en las últimas horas vuelven a ser criticadas algunas declaraciones de Guillermo Domenech que habla de que hay que ver si de verdad existe brecha de género salarial, ¿no? Y uno dice, está bien, es una discusión interesante que hoy va contra lo políticamente correcto, pero en esos votantes no sé cuánto les importa. Bueno, perdóname, metí una cuchara. No es solo contra lo políticamente correcto. Hay decenas de estudios en el mundo que muestran que la brecha salarial existe. Estoy de acuerdo. Entonces, me parece que es un poco... Pero también hay gente que lo cuestiona, por eso digo, es una discusión larga. que lo cuestiona, pero no cuestionan los datos, cuestionan otras cosas. Los datos están ahí y acá en Uruguay también... Es contradictorio inclusive lo que dice Domenech con lo que está en el programa de Cabildo Abierto. Sí. Porque el programa de Cabildo Abierto reconoce la brecha de salario entre hombres y mujeres. La reconoce porque la evidencia está incontratable. Hay otra discusión después. Si a misma posición o mismo trabajo se le paga a distintos hombres y mujeres. Pero la masa salarial la diferencia existe. Obvio. Eso no hay con que darle. Y el programa de Cabildo lo recoge y lo pone como un planteamiento a intentar solucionar. Bueno, pero él hace ese tipo de declaraciones y yo digo, en realidad, no sé hasta dónde a ese público que hoy está indeciso le puede cambiar algo. No, probablemente no. Refuerza a los convencidos, sobre todo a los del otro lado. Ah, vieron a este hombre, está diciendo estas cosas, ojos y gana la coalición. Mariana, si bien los dirigentes Cabildo Abierto no se definen de derecha, ¿los votantes admiten algo que no se admitía antes, el pertenecer a la derecha? Sí, 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 sí. Los votantes en su mayoría se ubican en la derecha. Pero te voy a decir una cosa, los votantes del Partido Nacional en algunos momentos se ubican más a la derecha que los de Cabildo Abierto. O sea, sí, y la gente no tiene... Sí, se autodefine más de derecha a los del Partido Nacional No tiene ningún periodito en ubicarse allí. Eso es realmente nuevo, eso no sucedía. Ya hace tiempo que lo ven. El otro día un candidato me dijo un dato interesante, que los votantes del Partido Colorado del 2014, votaron a Bordaberri, se definían más de derecha de lo que se definen los votantes de Cabildo Abierto. Puede ser, no los del Partido Colorado de hoy. No, por eso dije, los del Partido Colorado del 2014 con Bordaberri en la cabeza. Están en Cabildo Abierto. Sí, o se fueron al Partido Nacional. El Partido Colorado esta vez tuvo como una pérdida de votos hacia el Partido Nacional y hacia Cabildo Abierto y captó algunos votos de exfrentistas. Claro. Bien, y lo último que nos quedaba era la cercanía partidaria. ¿Qué pasa con la indecisión o la distancia con los candidatos respecto a este aspecto? Y vemos que entre donde más se ve es en los votantes del Partido Colorado. Aquellos que se sienten cercanos al Partido Colorado todavía hay un 13% que no ha optado por ninguno de los dos candidatos. Él tiene lógica con lo que estábamos hablando. Exactamente. Entre los votantes... Además no llegó a su partido, digo, más allá de estar de acuerdo o no con una condición. Bueno, pero nosotros tampoco llegaron a Cabildo, tampoco llegó hoy. Bueno, pero es un partido nuevo. Están convencidos de que iban a votar. Sí, están más alineados porque ideológicamente son más homogéneos mientras que en el Partido Colorado ideológicamente hay más diferencias. Y lo interesante es que entre los votantes de los otros partidos más pequeños que no son ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado ni Cabildo Abierto hay un tercio que aún no ha optado por ninguno de los dos candidatos. Es más importante la proporción. Exactamente. Son menos pero es importante y ahí es donde el Frente viene captando más también. Claro, y hay un dato interesante para los dos lados ahí, ¿no? Bueno, el Frente puede captar votos ahí, esos son votos que también el Frente perdió en octubre, ¿no? Muchos probablemente. En esa atomización de gente que no quiso votar al Frente por el disgusto que ahora de repente sí lo va a votar pero si lo hubiera votado en octubre el Frente hubiera hecho hasta la campaña con otra expectativa, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy de noche lo que vamos a mostrar es estos que hemos visto ahora. Proyección de indecisos. ¿Cómo creemos que se van a comportar? Dicho así. Lo que quisiéramos es que nos mostraros ahora y tenemos que esperar hasta la hora. Estamos trabajando en eso. Bien, todavía se trabaja hasta último momento. Hasta último momento. Hoy entonces en Telemundo sabremos esos datos. Quiero preguntar cuánto puede influir porque no están en las encuestas aquellos uruguayos que viven en el extranjero. En este caso Argentina que se estima hoy en la diaria habló el vocero de la organización del Frente Amplio en Argentina y está hablando cerca de 20.000 uruguayos que estarían. Hoy la diferencia de 5 puntos porcentuales son los 130.000 votos. Ya con eso ves, bueno, sí, pueden mover un poco pero solo con eso... No, solo con eso no, claro. No. Todavía 20 y 130 el margen es amplio. 20 es la proyección más optimista. Sí. Sí, claro. Duda que sea tan grande. Sí, habló entre 18.000 y 20.000 personas que es lo que tienen. Algunos ya vinieron, otros están viniendo en estas horas. La pregunta que te quería hacer ¿cuántos son los blancos y anulados de la elección pasada? El balotage pasado o el balotage o los últimos dos balotage promedialmente, ¿tenés idea? Por eso, históricamente ha sido entre 3 y 5. En la última fue 5 con 3 y fue el máximo de voto en blanco o anulado. Vino subiendo un poquito. 5 con 3. Sí, vino subiendo. ¿Qué puede pasar en esta elección estar en el torno del 5, ¿no? Yo creo que estamos trabajando en eso, pero me parece que al hacer las distancias más cortas de lo que se proyectaba respecto a hace 5 años al balotage, la gente se siente más inclinada a participar de ese cambio. Cuando la distancia es más amplia, bueno, la gente, efectivamente... ¿Cerramos en un 4 de blanco y anulado? Bueno, capaz que sí. Lo voy a considerar hoy cuando haga mis números. Me voy a acordar de vos. Entonces tenemos un 7 que todavía están por definir su voto. Sí. Un 7. Sí. En una distancia de 5. Sí. Pero vos me vas a decir no está cerrado. No, pero digo, tendrían que pasar prácticamente 6 para un lado y uno para otro y uno para otro. Yo creo que la tendencia es clara y que el favorito es claro. Estamos viendo un poco cómo se mueve esto, pero es muy difícil de revertir porque, como tú decís, es difícil por el perfil que estamos viendo que todos vayan para el mismo lado. Y hay una cuestión cualitativa, ¿no? Acá vos hablabas al principio de que hubo más obediencia y sé que no usaste la palabra literalmente porque el uruguayo ha demostrado algo que el Frente dijo al principio de la campaña y es que no necesariamente obedece lo que sus líderes le indican. Acá no es que haya habido obediencia. Acá hubo un acuerdo, hubo campaña y hubo un voto anterior en octubre que habilitó que todo eso pasara. Y yo también le quito hasta un poco de peso a los líderes y hay mucha gente que por convicción está optando por... Más allá de lo que el líder diga. Me parece que lo cualitativo por ese lado ha pesado también. No es obediencia que van donde lo llevan. Exactamente, como empezó en otros momentos a favor del Frente. Hay indicadores de desconformidad con cuestiones del gobierno que indican que hay una percepción genuina de que no quisieran volver a optar por lo mismo. Capaz que no están optando con la mayor de las ganas tampoco de algunos, pero... Eso también, porque también tiene sus problemas la otra opción. Pero, a ver, como se dice en algunos ámbitos, el mal menor. Claro. Otros no, otros estamos muy convencidos y muy decididos. Y muy alegres. Me tienen que callar, perdón. Sí, Mariana, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos. Gracias a ustedes. Nos vemos en estos días. Bien, el lunes te recibimos acá, hoy de noche todos miramos Telemundo. Mañana descansás todo el día. No, mañana trabajar, hay que armar todo esto. Es un operativo, encima llueve, paro, de todo. Por lo menos descansás y desmaquillarte, poner la cara en el aire. Eso sí, eso va a estar bueno. Bien, un descanso de algo por lo menos. Exacto. Bien, y lo decía recién Mariana, dan lluvia,